Día 1, posguerra nuclear. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos sorprende, vamos a ver cómo fluctúa y cómo funciona esto. Han metido un nuevo modo sandbox. ¡Es el Loader Yoto! Modo sandbox en un mundo, entre comillas, dirigido. Es decir, podemos hacer cosas dentro de la direccionalidad. Este juego utiliza la función de auto guardado, no aparezca la consola mientras aparezca el icono. Vale, perfecto. ¿Qué tal tío, Yoto? ¿Cómo va la cosa, hermano? Pues eso, vamos a estrenar como siempre. Vamos a hacer un estrenito, vamos a ver que no moleste mi careto, que mi careto no importa mucho. Ya nos vamos adaptando por la pantalla en base a lo que veamos. Quiero ver opciones. Vale, ahora mismo solo me da opciones y nueva partida. No sé si se me escucha bien, si se me escucha bajo. Vamos a poner el sonido de la música un poquito más bajo. Opciones de juego, punto de mira. Hombre, dificultad normal, ¿no? Vale, pues ahora empezamos la nueva partida, tío. Este modo está pensado para jugadores que aún no se sienten preparados. Vale, vamos a ponerlo en modo normal. Que tampoco quiero que sea un paseo de ir sobre este. Vamos a ponerlo en modo normal y vamos a intentar disfrutar un poco de la experiencia, de la historia. Y mitad, mitad, primer día, posguerra, nuclear. Vamos a ver qué tal va. Lo subo un poquito más a avisarme, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Gracias. 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 ¿Salió ayer, no, Mero? Creo, ¿eh? Ayer o antiguo, creo. Tengo entendido, ¿eh? Nosotros después estrenamos también... Y me deja aquí en medio. Sería la polla. Si me deja aquí en medio, flipo. No, no, no. No me deja ahí en medio. No me va a dejar ahí en medio, ¿eh? Sería la leche. Ahí del tirón pan. Para ti ahí en medio. Pues nosotros, tío, vamos a hacer ahora Metro. Y luego vamos a traer un Multi con Curver y Xion a la Zen. A las 4 y media, 5, tío. Vamos a traer... Vamos a estar los 3 en Multi, empezando el Anzen. Los 3 a la vez. Así que quien quiera después, también vamos a estar por aquí en un Multito guapo. Que podéis ver las 3 a la barda. Va a estar muy chulo el Multi después, tío. Va a estar muy chulo, tío. Es que a mí ese tipo de juego, tío, de... Ese tipo de juego, Mero? Me pone nervioso, tío. Porque nunca sé llevarlo para adelante, tío. Nunca sé llevarlo para adelante. Ah, por puta madre, tío. Putísima madre. Es un tío muy competente. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas, tío? ¿Qué te voy a contar yo que usted ya no sepa del señor Xion? Empezamos. Avisadme, ¿vale? Si se escucha el audio bajo, si se me tapa en el audio, si queréis un poquito más de audio. De audio del juego, porque yo creo que mi voz está bien, porque me lo veo. Pero si veis que el audio del juego como tal está bajo, o que no se escucha bien, o que me tapan los tiros, me avisáis. Y voy reajustando un poquito todo, ¿vale? Que ya sabéis que el primer directo es un poco de prueba. Pues de prueba del juego como tal, de la configuración. Y empezando... Bueno, este juego que le tenía también muchas ganas, que a mí me gustan mucho los otros metros. Y este le tenía muchas ganas, la verdad. Igual que Days Gone, que sale dentro de poquito. Pues le tengo muchísimas ganas. Hay juegos que le tengo muchas ganas este año. Ya, me dan ahí de tirón. La sensibilidad... Quiero una luz, compañero. Quiero una luz. Aquí estoy molestando un poquito. Aquí puede que esté incluso molestando un poquito. Vamos a cambiarnos un poquito por aquí, ¿vale? Aquí. Aquí puede que no molestemos, que molestemos un poquito menos, ¿vale? Vamos al lío. Uy, ¿ya hay hippies ahí dentro, loco? Madre mía, empezamos bien, ¿eh? Empezamos prontito, ¿eh? Ahora mismo la movilidad... Uf. ¿Tengo solo dos? ¿Hola? 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 ¿Otra vez mechero? ¿Para qué? Ahora mismo no tenemos ni idea. Ahora mismo no tenemos ni para oler idea. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ni idea. No sé para qué queremos ahora mismo el mechero como tal, ¿eh? Vale, un pequeño cargador, ¿no? ¿Tiene pinta, no? Perfecto. Vale, se recarga. Ahora, hemos cogido ahí un pequeño... Acostumbrado a jugar, empecé a los huevos shooters. A ver, este se nota que me falta un poco de agilidad como tal. Hay un hippie por aquí cerca, tío. Lo escucho, compañero. Lo estoy escuchando, compañero. Tengo miedo. Señor, el metro ya ha parado. El metro ya ha parado. Ya se puede bajar. ¡Ay, Dios mío! No hemos empezado un poquito ya ahí a saco, compañero. No me da un poquito de margen ni nada, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Voy lento, ¿eh? Porque sé que por aquí suele haber coleccionables. Entonces intento ir lento, ¿vale? Para si cogiera coleccionables. Pues, estupendo. No voy a por el 100% del juego, ni mucho menos. Ya sabéis que es un let's play. O jugando, haciendo los gilipollas. Y diciendo tonterías. Pero bueno, si consigo... Bastantes cosas. Pues, perfecto. Todo lo que consiga, bueno será. ¿Vale? Y como es un tipo de... ¡Eh, eh, eh! Como es un tipo de survival... ¡Ey! ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo va el tema, tío? Con el spam. ¿Qué tal, fenómeno? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué aquí...? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se caen! ¡Qué asco! ¡Ay, que tengo una encima, loco! ¡Ay, qué repeluso! ¡Joder, qué asco! ¡Puto asco, tío! ¿Pero por qué, loco? ¡Puto asco, tío! Ahora mismo no sé qué pinta tiene lo... ¡Venga, tío! ¡Que vaya bien, loco! ¡Muchas gracias por pasarte! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, fuck! ¡Joder! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Toma! Eso no lo he hecho yo, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Muchas gracias, tío, que asqué por pasarte y por dejarme aquí los hazos, tío y por haberme metido también ahí en el grupillo aquel. Muchísimas gracias, tío. ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Vale? ¿De un disparo? ¡Oh, joder! ¡Loco no veas! ¡Qué lodo, Zartin! ¿Qué pasa, tío? Ya te he visto por ahí la sombra, tío. Muchas gracias por estar, Zartin. ¡Cómo va la cosa, tío! ¡Uh! Aquí, vale. Este sí tiene pinta de ser un coleccionable, ¿no? Una nueva nota. Vale, la luz se enciende, se apaga. Necesito... A ver, si recargo... ¿Puedo coger eso? No me deja, tío. Necesito una mochila o algo. Mochila, mochila. Necesito una mochila, loco. O algo, tío. ¿Qué pasa, bolio? Hombre, tío, hay que dar la gracia, tío. Siempre hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido siempre, tío. Siempre, compañero. ¡Ay, Dios mío! ¡Para! ¡Pam! ¡Eh, eh, eh! ¡Pam! En los dientes. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere que les vuele la cabeza? ¿Alguien más quiere comer plomo? ¿Alguien más quiere veneno? ¿De lo bueno? ¿Qué quiere, eh? ¿Qué quiere, eh? ¿Esto qué es? Putos hongos. Los monguí. Limpiando la cocina. Hay un buen chacho, tío. ¿Qué tal, sartín, loco? ¿Cómo va la cosa, tío? Aquí parece que hay algo. Lo he visto brillar. Ha sido cosa mía. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Un momento. Necesito ver... Coleccionables. Cuadernos. Vale, son notas. Hemos llegado. De momento todo bien. Solo hay un par de ratas. Los chicos están descargando la dresina. Vale. A 12 de agosto no hay gente suficiente para cubrir la vieja barricada. He disparado un par de vigilantes a las bestias. Hay unas tampillas de vigilantes ahí arriba. Todavía no han atacado aún así. Vale. Postales. Nada de postales ahora mismo. Creo que podemos hacer fotos también, ¿vale? Porque ponía ahí como modo foto. Ahora mismo... Yo digo. Quiero... Lootear. Y ver que todo esté bien. Porque va a ser un juego... Es un tipo... Para que me entendáis, es un tipo de modo Last of Us. ¿Vale? Enfocado en el mundo... En el mundo metro. ¿Vale? Hay que... Hay que ir looteando y hay que... Joder, tío. Tengo que poner las 24. Qué puta madre. Entonces hay que ir un poco looteando. Hay que ir poco a poco. Hay que... Hay que mirarlo todo bien. ¿Vale? ¡Uh! Mala pinta que haya aquí una escopetita de esta, ¿sabes? Una... Una ametralladora de esas características. Mala pinta. Para ti, compañero. ¡Yu, yu, 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 yu! No vea... No vea... ¡Ay, Dios mío! Estoy escuchando un viaje. ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Sí, te he dado! ¡Te he dado, loco! Sí, le he dado, tío. ¿Por qué no? Me piro ya. No sé qué pasa. Creo que he gastado ahí balas de balde, ¿verdad? Creo que era la idea, que saliera corriendo. ¡Bumba en el ojo! Creo que esa era la idea, ¿eh? Que saliéramos corriendo. Y he gastado ahí... He gastado... ¡Joder, puta madre! ¡Nota! Y hemos gastado ahí munición a lo tonto, cuando muchos de ellos... ¡Oh, andafal! Hemos gastado ahí bastante munición cuando realmente... Yo creo que no hubiera hecho falta. Hemos gastado hasta un botiquín. Pero bueno... Estamos probando. No sabemos cómo va. Y ya os digo. Me gusta ir lentito por ir buscando cositas, ¿vale? Así que bueno. La hemos liado un poco. Sí, sí. Además lo he puesto en modo normal, ¿vale? Para que la experiencia sea equitativa. Había modo historia, modo fácil, modo normal y modo difícil, ¿vale? Y modo muy difícil, creo. Extremo. Luego habrá un modo extremo. Pero lo he puesto en el medio, ¿vale? Porque quiero... Quiero tener buena experiencia. Pero también disfrutar un poco de... Disfrutar un poco de la... De lo que es el tipo... Las sofás, ¿vale? Buscando, escondiéndome, guardando... Un poquito de todo, ¿vale? Sí, sí. En este también te lo dicen. Te lo avisan. También te ha avisado. Oye, estás edigiendo el modo normal. Puede que escasee la munición, ¿sabes? ¿Cómo se puede saber? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por Ranzo desde el río. Dijo que vendría mañana. Pero vosotros, dejadlo el paz. Un servicio con mi... Deja que aprenda a defenderse solo. ¿Cómo si no va a sobrevivir el metro? Buenos días, muchachos. Aguanta, tío. Vas a recibir una dosis 3. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da. Tío, un galio, tío. Muchísimas gracias por esos pedazos de retuit, tío. Muchísimas gracias. Se agradece, bro. Gracias. Vale, que estaba de vuelta de una búsqueda, ¿vale? No está como obsesionado en la búsqueda La intro que hemos visto es este hombre, ¿vale? Soy yo mismo Y venía de buscar gente de fuera Estaba obsesionado ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Avísame ahora, ¿vale? En el siguiente diálogo avísame si ya está solucionado el tema del volumen, ¿vale? vale, vale, vale si, si, por eso te digo que hasta que no hablen otra nota nueva otro libro parece aquí no ¿se escucha? a lo mejor no se escucha bien porque no es una charla primaria no hay que gastar señores, hay que apagar las luces porque estamos gastando en vano, tío eso no se puede hacer, compañero hola uy, está malito, hay que buscarlo gracias, niño, te lo demostraré sí, hijo pero ten cuidado, ¿eh? con esa tos, esa tos de fumar Nobel o Ducados esa foto de está fumando Ducados el niño no creo que haya nada por lo que merezca la pena correr ahí te quedas, máquina no, si me pongo más a la izquierda tapo luego si me pongo más a la izquierda tapo tapo el combate así que prefiero tapar un poquito ahí de prefiero tapar un poquito de subtítulo y no quiero tapar combate ¿sabes? no quiero tapar el menú del combate ahora te lo enseño, ¿vale? para que veas si me pongo más aquí si me pongo más aquí tapo la ubicación del combate que no lo quiero tapar y aquí tapo a lo mejor quien habla que no me preocupa, ¿eh? que se escucha como tal se tiene que escuchar como tal si no me avisáis y subo ¿vale? me avisáis vale mira bien ahora ¿vale? irme avisando acabo de subirlo otra vez ¿todavía no? no puedo, tío, me va a tapar ahora miramos los ajustes un momento un momento vale vamos a ver ahora decirme lo que sea, ¿vale? es que una semana después es que no lo quiero poner tampoco muy alto porque me va a tapar mi voz ¿vale? y al final no, pero luego yo le subo un poquito al volumen general en la edición, ¿eh? cuando hago reedición avísame avísame lo único que oigo es el ruido del contador Heide más no puedo subir, tío es imposible estoy sin los cascos que si no se me va a tapar la voz venga, lo voy a poner ahí vamos a ver ahora a ver si se escucha un poquito mejor nos hemos demorado es hora de cambiar los filtros venga, vamos a ver ahora ir diciéndome lo que sea ¿vale? vale vale cambio el filtro si, en la historia yo estoy callado pero cuando empiece la teamfight no puede haber un volumen doble me refiero la teamfight me puede la teamfight me puede tapar mi voz ¿me entiendes lo que te quiero decir? en la teamfight a lo mejor no tengo porque está callado buenas voltios hello del bro claro, claro efectivamente no quiero que los disparos luego en la teamfight me tapen a mí si estoy diciendo alguna gilipollez que ustedes sabéis que soy propenso a decir gilipolleces cuando estoy en una teamfight aquí vamos a arcahuetear a ver si hubiera algo un libro ahí estamos ahora vemos las notas ¿vale? ¿qué tal voltios loco? ¿cómo va la cosa tío? mil gracias señores por los retweets mil gracias por los ojazos mil gracias por pasaros tío vamos a ver ¿qué hago? por eso digo ahora cuando empecemos una teamfight y tal pues me vais diciendo qué tal el audio pero en principio no le puedo dar más volumen no le puedo dar más volumen porque porque no quiero que no quiero que me tapen ¿sabes? no hombre hay que hay que darla siempre tío no sabéis no sabéis cuánto se agradece el ojo cuanto más ojo tío más arriba a la hora de las visualizaciones de las personas y cuando busquen metro pues vamos va a estar más arriba mi persona y me van a poder ver más personas como tal valga la redundancia entonces bueno se agradece cuanto más seamos siempre mejor pero para todos cambiar el filtro esto empieza eulio esto empieza compañero ay dios mío por qué voy agachado con el miedo tengo más miedo que un perro chico hijo puta que susto joder yo no me asuste más eh yo toma me asustado ay dios mío tengo miedo que susto me ha pegado el primero hijo puta jaja no te preocupes tío no quiero ya te digo no quería hacer spawn en el grupo de telegram de allí tío closer gracias tío por lo retuís loco se agradece de corazón vamos corre corre forest que hay aquí que hay aquí donde donde veis si me echo más pa'l lado tapo lo de aquí arriba y no quiero taparlo vale aquí no hay una mierda bueno mierda si hay pero no hay nada vale mierda si pero eso no cuenta eso no se come ni nada aquí hay un viaje de cosas loco que hay ahí joder vaya shit no hay nada no en verdad me ha pegado un susto que flipa el pavo ese cuando ha salido es el primero un poco más me ha cagado me ha cagado quiero mirarlo todo hombre que buena vida de bolitos tío ahí tiradito en el sofá que buena vida hulio vamos para abajo vamos a darle un poquito de vida a esto vale otra cosita otro leccionable otra nota hola fluffy hello there hay mucha gente o que ay dios mio una manada por qué voy a apagar las luces vale ahí ah los mutantes se pelean entre sí vale eso puede ser una buena opción a la hora de pelear va a hacer una declaración de amor ojo todo el mundo fluffy va a hacer una declaración de amor ojo todos atentos es como un mundo abierto como os he dicho vale es es un es un oh puta madre loco que hacéis animales si tú le puedes dar 14 pero uff yo estoy frito compañero uno más donde uff cambia el filtro que pesadilla con lo del filtro tío oh mochila 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 vamos es al contrario exclamación GG no GG exclamación te quiero reina quiero hacer fotos cuando puedo eh y como hago la foto compañero paso al lío yo también te quiero reina venga vámonos ¿qué hay que hacer? ¿se escucha bien ahora? ¿va bien señores? uff vale vale tío es que más no lo puedo subir porque en una teamfight me va a tapar me va a tapar la voz ay Joquinito ¿qué pasa bro? mala cosa tío ¿qué tal compañero? te mandé el enlace tío eh y no entraste loco te fui a llamar tío por si quería que lo pilláramos a media tío pero como decías que de salida no quieres ninguno pues no te dije nada tío cambio el filtro pesado ¿lo qué? ¿un tren? ¿qué tengo que ver compañera? ¡un tren! nuestros de la orden también están persiguiendo al tren y una mano a ellos ¡es el tren! ¡vamos! ¿qué tal Joquin tío? ¿what? que yo pues ese tiene ese tiene 6 horas compañero ese tiene 6 horas lo que pasa es que eres un cagado aquí yo ya en verdad me he pegado ya un par de sustos pero Resident Evil tiene 6 horas gilipollas menudo golpe te han dado bueno papá se lo paga oye ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿vuestra? hablas como si tú no fueras de aquí no lo somos nuestra aldea está a unos 200 kilómetros ¿qué aldea? ¿no sois de Moscú? una aldea cualquiera vivimos aquí en busca del padre del chico partió a Moscú hace un año y jamás regresó pero después nos capturaron estos ¿quieres decir que hay vida afuera? ¿por qué no iba a verla? sí hay muchos sitios malos y abundan las bestias solo venimos a Moscú a vender droga pero primero niña ¿quieres unos monguis? tiene pintaza tiene pintaza compañero al menos devuélvele las máscaras no necesitarás máscaras te han regalado tío y voy a vivir porque me voy a quedar debajo de los cadáveres como en la guerra de 1943 donde me hice el muerto pasaron por encima mía y luego ya le hicimos la contraataque hombre en verdad se podría haber hecho el muerto un poquito de más tiempo la verdad porque es que los de arriba ni han mirado en plan mira ya hay un hombre estoy aquí rezando mirando para la meca mira y aquí aquí que llevo un rato ya hombre qué suerte que tenía filtro y todo ¿a que sí? ¿a que tenía filtro? todavía le queda después de 20 años de estar ahí en el pozo todavía tenía filtro seguro que sí que tenía filtro y pero no 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 Gracias.